La noche del lunes el estratega Hernán Fernando Sosa sufrió un quebranto de salud, mientras chequeaba el ajuste de las luces que se hicieron en el estadio Hamilton Villalobos de Cotobrús para encarar duelos nocturnos. En ese momento el estratega del equipo cotobruceño se desvaneció frente al presidente del equipo y funcionarios que realizaban los ajustes. El propio presidente llevó a Sosa al hospital de San Vito en donde se le hicieron exámenes para posteriormente trasladarlo al hospital Escalante Pradilla, donde también se le hicieron exámenes y se le dio salida este miércoles en horas de la mañana. Sí, me siento bien, ya he recuperado, lo que yo considero fue una intoxicación, comí unos alimentos y no me cayeron muy bien y el día del entrenamiento al lunes no me sentía bien de salud y nos quedamos conversando con el presidente después del entrenamiento y ahí fue donde me mareé y ya no me di cuenta de más nada. El presidente me llevó de inmediato al hospital donde me dieron la atención requerida, me enviaron aquí a hacerme los estudios y salió todo bien, todo en forma, ya estoy recuperado. A pesar de la edad, los exámenes salieron con resultados positivos en su totalidad, por lo que los vecinos de Cotobrus pueden estar seguros que hay Fernando Sosa para rato. Bueno, espero que sea así, pero sí, me siento muy bien, ya estoy restablecido, ayer sí estaba un poco mareado, pero hoy me levanté y me bañé y todo, ya estoy de tiro, como decimos nosotros. No se puede quitar la sangre futbolera que corre por su vena, me mencionas ahora que ya, inclusive decían de estar en el banquillo hoy contra Spuma. Ah, por supuesto, ya hablé con el presidente y me dijo que tenía que descansar y no, menos el partido de la trascendencia del de hoy, que esto implica mucho para nosotros y yo soy el responsable y quiero estar ahí. El charrúa aprovechó para enviar un agradecimiento a todas las personas que han estado pendientes de su estado de salud, no solo en la zona sur, sino también fuera del país. Sí, es algo que nos habíamos olvidado y que sería ingrato de mi parte, agradecer a todas las personas que se han preocupado por mi salud, muchas amistades, no solo gente de aquí, sino gente fuera del país también, me ha mostrado su cariño y la verdad que agradecerles a todos, a la gente de Cotobrús que también, bueno, no le he podido responder a todos, pero sí, desearles lo mejor y el agradecimiento de parte de mi persona por preocuparse por mi salud. A pesar de este quebranto de salud de la estratega afirmó que por nada se perdería el duelo ante a Spuma de este miércoles en horas de la noche, a pesar de que su propio presidente le indicó que mejor mantuviera reposo.